Buen día compañeros, ¿qué tal? Bueno, aquí nosotros estamos en el Hospital San Pablo. Recordemos que a nivel país ya hemos llegado prácticamente a los 35.000 casos a nivel de la República del Paraguay con respecto a la enfermedad del chikungunya y esta es la imagen que podemos observar en este momento en el Hospital San Pablo, el materno infantil. Lo primero que me llamó la atención fue que no hay asientos, no hay un lugar. Estamos hablando de madres con niños en brazos, mujeres embarazadas, personas de edad, pero aquí en esta zona donde se hace la extracción para el análisis de sangre u otras cuestiones, también está el laboratorio. Aquí uno puede, o sea, no hay otra que quedarse y recostarse el famoso por la pared porque esa es la situación en este momento. Si no hay sillas, bueno, de alguna u otra manera hay que zanjar esta situación. Como les decía, mujeres embarazadas y mucho más de todas las francas etarias en realidad que vienen a entregar. Vamos a ir recorriendo un poco. Muy buenos días. Disculpen, permiso. Buen día. A ver, ¿hace cuánto están esperando también? Buen día, señora. ¿Qué tal? Buen día, señora. ¿Hace cuánto vino? ¿Hace cuánto que vino? No, yo primera vez. Ah, ¿primera vez? Primera vez. ¿Y se va a hacer una extracción de sangre, un análisis? Sí, un análisis. ¿No son casos febriles ni nada? No, yo estoy diabética, así que voy a ver cómo es la tensión. Vamos a ver ahora, recién va a tomar la temperatura con respecto a la tensión. Vamos a preguntarle acá también a la señora. Buen día, señora. Dígame, ¿hace cuánto está aquí esperando? Ya recostada por la pared, pues no hay asiento. Hace un ratito nomás yo llegué. Ratito nomás llegué. Hace un ratito nada más. ¿Viene por un caso febril o otro caso? No, por otro caso. Por otro caso. Sí. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, señora. Vamos a ir consultando también. Quiero saber por qué el tema chikungunya es muy delicado con las embarazadas. Hola, buen día. Decime de cuántos meses he estado. En ocho. Ocho, ya ahí a punto. Te estás cuidando muchísimo con respecto al chikungunya, supongo. Sí. ¿Cómo te cuidas? Con repelente. ¿Todo el día, toda la hora de que te despertás? Todo. Contame un poco. Me despierto, me pongo repelente. Al terminar sus ocho horas me vuelvo a poner el repelente. O sea, que cada momento no hay otra. ¿Qué te dijeron los doctores con respecto a eso? Que tengo que cuidarme bastante. Y eso es lo que hago, la verdad. ¿Y la única forma de cuidarte, digamos, es el tema del repelente? No, uso espiral y esas cosas también. Ah, ¿también te dijeron espiral? Sí. Bueno, a cuidarse entonces, señorita. Muchas gracias, señora. Ya próximamente con este bebé en camino. Estamos en la zona de laboratorio nosotros. Acá se tiene que formar fila para ser atendido efectivamente. Pero ustedes ven la cantidad de gente también aquí. Hay otra fila para la zona de ecografía. Sí. Hola, buen día. ¿De cuánto estás? Yo 39 semanas. Ya, al toque se nota. Sí. ¿Y cómo te cuidas con respecto al chikungunya? Repelente, evitando estar en criadero, mosquitos, limpiando mi casa. ¿Qué te dijeron los doctores con esto? Con el tema de la chikungunya. Sí. Que uso repelente y que trate de mantener limpia la casa. En todo momento. ¿No hay cuadros febriles hacia tu casa o en tu casa? Sí, hay. Pero gracias a Dios a mí no me tocó. Bueno, muy bien. Ojalá siga así efectivamente porque ya está a punto ella de dar a luz. Estamos un poquito más acá. Sí, acá encontramos los famosos asientos. Pero bueno, es una hilera nada más de asientos porque un poco más allá realmente no. Vamos a ir consultando también por qué vienen aquí hasta el Hospital San Pablo. Bueno, y vemos también... Ah, perdón. Disculpen. Me están hablando. No les escuchaba. Disculpen. Que estábamos viendo el uso de tapabocas también que volvió al Hospital San Pablo. ¿Es una exigencia? Sí, algunos tienen otros no, Leti. Ahí son de... Mira, hace una imagen Kike en las cámaras. Vamos a poder ver que hay un porcentaje de gente que viene, otros que no. Hola, doctora Luz Romero. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, ya podemos hablar un ratito. Sí, sí, podemos hablar un ratito. Ya nos saca, me parece. No, 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 no. Para explicarme algo. Para explicarme algo. Pero estamos en vivo, doctora. Muy bien, le escuchamos. Un ratito nomás. Sí, me aguarda. Sí. A ver, doctora. ¿Cómo estamos aquí con respecto al tema de personal médico y la chikungunya? Personal médico estamos bien. Solo que la vez pasada, justo vi, te quería aclarar que la gente que tiene chikungunya tenemos un box especial acá donde le sacamos. No esperan, como se dijo, no sé cuánto tiempo. Somos humanos y tratamos, ¿verdad? La gente que tiene un pedido que es de urgencia o chikungunya, tenemos acá una parte, perdón. Sí, adelante. Nos va a mostrar la doctora, guiados por la doctora, vamos a mirar. Tenemos un box especial acá, se le saca todos los febriles acá adentro, no hacen, perdón. No se le saca con el grupo de las embarazadas, ¿verdad? Se le da número a todos los que vienen. Nadie queda así. Tengo un llamador que es solo para acomodar y no encimarnos todo, ¿verdad? Se pide, la gente que tiene una ficha epidemiológica, no espera más de 20 minutos. Se le saca 20 minutos y el resultado entregamos en el día. ¿Y los casos de chikungunya, casos febriles, no? ¿Cómo estamos con los casos febriles y chikungunya? Tenemos casos febriles, pero tratamos de trabajar con la urgencia, los más graves se les sacan la urgencia y el resto vienen acá. A todos se le atienen un lugar acá. Mira, puedes ver dónde sentarse y le metemos en un box especial donde no están las embarazadas. ¿Entendés? Muy bien, importante aclarar. No voy a aclarar, ¿verdad? No es como la vez pasada, dijeron, están todos juntos, no tienen dónde sentar. Le damos, yo creo que lo mejor, incluso, para mí igual que un privado, el paciente no paga nada. El laboratorio de San Pablo no tiene ni un reactivo que falta. Incluso, chikungunya, la gente que se saca esta mañana para esta tarde tiene su resultado. Hacemos zika, dengue por PCR, dengue de rápido, hemograma, el hemograma estamos entregando en una hora. O sea, entiendo. Yo creo que trabajamos con un, le damos un buen servicio, ¿verdad? Ahora, ¿de qué? Hay muchos pacientes, no te niego, tenemos muchos pacientes, ¿verdad? Y vienen de todos los lados, ¿por qué? Porque en el San Pablo les entregamos en el día. Estamos trabajando igual que COVID. Muy bien, ¿está la zona del laboratorio donde se extrae? Está la zona del laboratorio, sí, damos, usted puede ver, ahí se da para organizar, nos pusimos el llamador, nadie le llama, ellos miran su número, se reparte el número para organizar mejor. Solamente que la cantidad de gente es impresionante, ¿verdad? Eso podemos decir. Es impresionante porque un perfil de embarazada sale un millón y medio, el ministerio les da gratis un millón y medio, bienes se hacen, entonces tenemos reactivo, eso es lo que pasa. ¿Acá también nunca hubo asientos, digamos, para la espera de la gente acá? Hubo asientos, hay veces que hay asientos, pero ocupa más lugar, ¿entendés? Entonces le damos, los pacientes que yo me doy cuenta, un paciente de tercerada entra acá y se les saca. Vos podés preguntar, se da el número a las seis, si el paciente viene antes, yo no le puedo decir no, venga. Y número, nadie se queda sin número. ¿Esta? Muy bien, doctora, pero con respecto al personal médico. Personal médico yo tengo porque la gente que me hacía contingencia me vino a apoyar. Esta, tengo dos, tengo dos extracionistas solo para urgencia, a la mañana y a la tarde. ¿No hay entonces en este momento casos de chikungunya enfermos dentro del personal? Yo tengo dos pacientes con reposo, pero tengo mucha gente que me vino de apoyo, que era la gente que me dieron de contingencia, entonces tengo bien, en este momento tengo seis extracionistas, dos para urgencia y el resto para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!